Música Me corto una morenita con una flor al soltar Y esta hora reina feliz, me llamo la pelotidad Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a mirar Y esta hora reina feliz, me llamo la pelotidad Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a mirar Música Cuando estaba con ella yo no sé lo que sentí Si ya me hizo ayudando, yo también le digo así Música Cuando estaba con ella yo no sé lo que sentí Si ya me hizo ayudando, yo también le digo así Y esta hora reina feliz, me llamo la pelotidad Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a mirar Y esta hora reina feliz, me llamo la pelotidad Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a mirar Música Música